Hace más de 10 años que no uso una patineta Bueno, si he usado, me ha subido y he andado Pero una skate normal Tiene prox más de 6 años que no la uso Tiene un buen que no ha intentado hacer un truco Y pues hoy lo vamos a intentar La toma no tiene mucho sentido creo Siempre me ha gustado como se ven las tomas del refri Como muchos saben, yo y Carla siempre hemos intentado Hacer cosas muy distintas, ¿saben? Hemos ido a escalar Hemos ido a hacer slackline Hemos ido a caminar Hemos ido a muchos lados, ¿saben? Hemos ido a andar en bici, corrimos un maratón O sea, hemos intentado Se ha subido a la bici moto Hemos intentado muchísimas cosas juntos Y pues esta es una de las cosas que no hemos intentado ¿Saben? Y empezar a patinar Carla no sabe patinar Y eso era algo nuevo que podremos hacer los dos juntos Ella iba a retomar, ella podía empezar ¿Saben? Algo cool entre ella y yo Hola amigos, bueno Estamos en el parque ecológico Ahorita lo van a ver Y venimos a patinar un rato De Carla y yo Bueno, Carla no sabe patinar La voy a enseñar a patinar A ver si se puede Puedo agarrar el equilibrio y todo eso Va a estar muy cagado Y pues yo tiene más de 10 años Que dejé de patinar Entonces pues vamos a ver ¿Qué onda, no? Vamos a ver cómo me va Bueno, vamos a empezar ¡Gracias! 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 La verdad ya nos íbamos a ir del parque ecológico O sea, ya estábamos por retirarnos Cuando de repente pasamos por un riel ¿Saben? Y dije, ok Lo voy a intentar Voy a intentar hacer un frontside board light A ver qué tal me sale ¿Saben? A ver si todavía puedo Lo intenté una vez Y vi que medio lo subí Clavé y medio avanceí ¿Saben? Y dije, ok Lo puedo bajar Lo puedo aterrizar ¿Saben? Este truco lo voy a terminar Y pues dicho y hecho Le intenté Intento 850 ¿Qué tal? Lo voy a hacer Así que después de mil intentos y una novia cansada de tanto estarme grabando, sí, me quedé sin batería. ¿Pero acaso creen que no lo iba a intentar una vez más solo porque no tenía batería? ¡Nel! Saqué el celular y dije, en esta lo voy a aterrizar, lo voy a hacer. Y esto fue lo que pasó. ¡Lo inventé! Y bueno amigos, después de un día muy cansado, lo conseguimos. Yo pude terminar mis trucos, Carla pudo aprender a andar en el skate, bueno en el longboard. O sea ya era como un pez, bueno no como un pez en el agua, pero pues ya le hacía bien chido, la neta. Le gustó, que es algo que me gusta a mí también, que le haya gustado. Y lo más bonito es que pude hacer algo con ella, ¿saben? Algo diferente, salimos de nuestra zona de confort. Yo ya no sentía lo bonito que era patinar, ¿saben? Y era así como el de, ah, sí se ve chido y todo, pero no mames. El volverlo a intentar despertó algo en mí y fue como el de, wow, ¿saben? Sé que no soy el mejor patinando, sé que soy una mierda ahorita. Nunca fui el mejor, nunca fui súper wow. Era bueno, pero no era así como el de, wow, ¿saben? Pero es algo que me ha gustado mucho. Siempre me ha gustado hacer este tipo de deportes extremos y la verdad es algo que me ha agradado. Y pues bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si no, si fue así, ha ayudado mucho dejando su like, comentando y compartiendo. Y ya que de esa manera es como los videos se pueden seguir manteniendo. Al final del video estarán apareciendo en mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y les quiero avisar, los videos ahora van a ser los 10, 20 y 30 de cada mes. Ya sin falta, con una calidad ufa. Y pues sí, o sea, trataré de, por lo menos de esos 3 al mes, 2 en de Bici Moto. Así que el próximo video será de Bici Moto. Nos vemos amigos, bye. Chau.